Manuel Moya, que decíamos coordinador de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria en Uruguay. Nicolás, bienvenido antes que nada y gracias por responder a nuestra invitación. Daniel, gracias a vos y gracias a Radio Oriental por permitirnos esta posibilidad inmensa que no es común de que nuestra voz llegue a todo el país. Bien, a ver, comencemos explicando para algún desprevenido qué es lo de la bancarización obligatoria. A ver, de repente nosotros como manejamos todo esto cotidianamente, hemos naturalizado, digamos, las cosas más allá de las explicaciones teóricas. Pero me interesaría que a la gente que está de repente mateando, que está en un momento de descanso, le puedas explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de bancarización obligatoria. Me parece bárbaro. Vamos a ver el contexto. La ley, como llama el gobierno, de inclusión financiera, y nosotros decimos claramente es bancarización obligatoria, es una ley del 2014, gobierno de José Mujica, votada exclusivamente por el Frente Amplio en diputados y en senadores, y desde el 2014 está rigiendo, simplemente que a medida que van pasando los años se van sumando nuevas regularizaciones que necesita la ley, y nosotros decimos claramente, este es el camino, este es el escalón, la bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quiere llegar verdaderamente el gobierno, que es la eliminación del dinero físico. Y eso es algo que nosotros no lo podemos permitir, y estamos invitando a todo el pueblo que no lo permita y que firme contra la bancarización obligatoria. Ahora, digamos, los malos de esta película, ¿quiénes son? El sistema bancario, algunos bancos, el sistema político, ¿quién gana con esto? ¿Y en qué gana? Bueno, todos los que decís ganan, porque además nosotros decimos claramente, acá no hay ningún partido político que haya salido a defendernos. Si bien fue votada en el 2014 por el Frente Amplio, después las regularizaciones, nuevas cuestiones que han tenido que ser discutidas y votadas, han sido, están metidos todos los partidos políticos. Por eso, ningún partido político, salvo palabras que se dicen a un micrófono y que quedan bárbaras, después, en la práctica, cuando lo bajamos a tierra, ningún partido político se ha expresado y se ha puesto a luchar contra esta bancarización obligatoria que nosotros decimos claramente, esto es totalitarismo, esto es recorte de nuestra libertad. Yo, con mi dinero que me gané trabajando, hago lo que quiero. No me pueden obligar, como está pasando en este país, que no pasó, no está pasando, no ha sucedido en ningún otro país del mundo, no existe, pueden decirlo a todos, no existe una ley de bancarización obligatoria en ningún otro país del mundo. Entonces, el pueblo debe reaccionar, debemos hacer algo, y acá tenemos un instrumento de democracia directa. Acá existe algo para frenar a esta gente. Nosotros, juntando firmas, juntando 260.000 firmas antes de abril, que ya les digo, ya les digo que tenemos un mes más real, porque sabemos todos lo que es Uruguay entre diciembre y marzo. Anda a buscar una firma en enero, cuando es difícil conseguir firmas en todo el año, porque no tenemos un pueblo acostumbrado a ejercer su ciudadanía. Entonces, realmente fuerte tenemos un mes más, tenemos el mes de noviembre. Vamos en este momento por las 60.000 firmas. Tenemos que conseguir, repito, 260.000 firmas válidas. Siempre la Corte Electoral va a eliminar por H o por B, porque le encuentra el pelo al huevo, van a eliminar firmas. Por lo tanto, precisamos en este momento un piso de 200.000 firmas que no las tenemos. Así que yo los invito a todos a hacerse voluntarios y a juntar firmas. Ya vamos a hablar de esto, Nicolás, pero a ver, mientras te escuchaba, recuerdo, y quizás la pregunta esté descaminada o sea, digamos, inoportuna o poco inteligente, pero en el país que habitamos hay un problema serio, grave de inseguridad. Sí. Una y otra vez cuando se habla de las cosas que pueden mitigar el impacto de la delincuencia, se habla de evitar que exista circulante, una y otra vez. En la medida que no haya dinero físico, se supone, se va a desalentar la acción de los delincuentes. A esto, ¿qué dicen ustedes? Eso es un argumento que dice el gobierno y los que aplauden al gobierno. También, de alguna forma, imagínense otros que digan, y bueno, por la delincuencia que el gobierno no frena, vamos a un golpe militar, ponemos a los militares en la calle y ahí vamos a estar más seguros. Ahora, ¿ese es el camino? El gobierno tiene todo el poder, el Estado tiene todo el poder para controlar la seguridad si quisieran. Como tiene todo el poder para controlar la economía y que se hagan las cosas en blanco a todo nivel. O sea, acá son excusas. Acá lo que quieren es entregarnos a la banca. Lo que pasa es que se buscan excusas para que a nivel público, porque ¿cómo le explicás a la gente? Te voy a bancarizar obligadamente. Te voy a obligar a que vos estés bancarizado y que nosotros, el partido que quería nacionalizar la banca, terminó bancarizando a la nación. ¿Cómo le explica al país que la supuesta izquierda hayan sido los más entreguistas con el pueblo a la banca y a la banca internacional? Porque no nos olvidemos, Daniel, que están destruyendo el Banco República. Lo denuncia permanentemente la líder de los empleados del BROW, Lorena Lavecchia. Lo dice permanentemente y lo invito a todos que la escuchen. Está en los videos en YouTube. Lorena Lavecchia dice permanentemente que al Banco República lo están desguasando, lo están privatizando, lo están destrozando. ¿Por qué? Porque se están privatizando áreas y lo que están haciendo es llevando a toda la población a empresas privadas. Ahí metemos las empresas de POS, Amigas del Gobierno, Habitab, Red Pagos, los bancos, los prestamistas, las empresas que dan crédito, que son muchas veces empresas hijas de los bancos. O sea, acá hay un grupo de privados que están inmensamente beneficiados. Vos te das cuenta, Daniel, que antes tú ibas con tu plata al almacén o al autoservice, ibas con tu plata y era tu plata y el producto. Y te dan el vuelto. Y era una relación entre dos. Ahora el gobierno nos metió un tercero inútil en el medio que está mordiendo siempre. Y va a morder cada vez más. Porque después del 2020, te quiero ver, después del 2020 vamos a estar en manos de la banca. Y yo les digo a todos los que tenemos algún año, yo viví la del 82 y viví la del 2002, la crisis bancaria. Y mucha gente que me escucha, además particularmente a Radio Oriental, le llega un sector de gente que seguro vivió estas crisis del 2002 y del 82. Y sabemos que en este país cada tanto hay crisis bancaria. Yo quiero saber cuando pase una nueva crisis bancaria, bancos cerrados, corralitos bancarios, suicidios que lo vimos en este país hace cuánto, 16 años, nada. En términos históricos, nada. ¿Qué va a pasar cuando estén los bancos cerrados que no se pueda mover? Perdón, que está pasando hoy el corralito bancario. En menor escala se cae el sistema, hay un problema eléctrico, el sistema se cae. Y vos estás, no podés hacer nada porque tu plata está dentro de un banco. Y el cajero está roto, la sucursal bancaria cerró, y vos precisás de ese banco. Y nosotros no nos damos cuenta en Montevideo, creyendo que Montevideo es el país. Miren el mapa, muchachos. La mayor parte del país no es Montevideo y no tiene los servicios que tenemos en Montevideo. No hay un cajero en la esquina. Por supuesto, a mí no me interesa que pongan cajeros en todo el país, porque yo voy por un tema filosófico. A mí no me interesa que pongan más cajeros. A mí lo que me interesa es que me arranquen esta ley totalitaria de arriba. Y no solamente yo. En este momento hay 450 voluntarios en toda la República. 450 voluntarios con foto, con dirección, con teléfono, que están juntando firmas. Estamos haciendo historia. Nunca en la historia del país un grupo de ciudadanos, sin apoyo de nadie, sin apoyo de ninguna empresa, sin apoyo de ningún partido político, sin apoyo de ningún gremio. Yo fui a firmar por la ley del agua. Yo fui a firmar. Fui a firmar hace meses, ahora seis meses. Ahí a Fernández Crespo y Madrid. No había nadie firmando por la ley del agua. No se hacía campaña. Y eso que tenían el TICNT del lado de ellos, no se movieron. ¿Sabes con cuántas papeletas arrancaron para empezar a moverse? Cuatro millones de papeletas impresas. Eso es lo que es tener un gremio público de tu lado. Nosotros no lo tenemos. Acá la gente, los voluntarios, sacan dinero de su bolsillo para imprimir papeletas. Y eso es algo que nos tienen muy orgullosos. Sí, Nicolás, quienes defienden la inclusión, toda la normativa de inclusión financiera, hablan de modernización, además. Y sostienen que el mundo va para ahí. Mentira. Yo estoy pensando que hay gente que al escuchar tu discurso dice, bueno, a ver, plantea... Y te pongo estos argumentos porque seguramente hay gente que lo maneja. Pero está perfecto. Este señor, Nicolás Álvarez Moya, plantea como un hándicap o un tema de preocupación el que seamos el único país que llevó adelante esto. Y hay quien puede decir, bueno, somos el único país con otro tono y otra entonación, diciendo, estamos a la vanguardia de algo que va a venir, el reino del plástico, Lisa y ya la venganza. Sí, sí. Mirá, Uruguay estuvo a la vanguardia. La primera mitad del siglo XX estuvimos a la vanguardia en derechos sociales. Hoy estamos a la vanguardia de la entrega del pueblo a las corporaciones. Estamos a la vanguardia del nuevo orden mundial. Como, por ejemplo, la droga. Como, por ejemplo, facilitar la droga. Y hacer campaña por la droga y por toda la destrucción de valores. Sí, sin lugar a dudas. Estamos a la vanguardia de la destrucción de nuestros derechos y de nuestras libertades. Ese es el Uruguay de hoy. Destrucción. Así que, eso es mentira. En ningún país del mundo existe ley de bancarización obligatoria. Y le voy a decir más. En países centrales, como por ejemplo Japón o Alemania, la gente ama el efectivo. No desea trabajar con tarjetas. El 80% de las transacciones alemanas son todas con efectivo. En la cúspide del capitalismo, como es Estados Unidos, no existe bancarización obligatoria. Tu plata, tu efectivo, vale. El cash only. ¿No me vieron las películas? Cash only, efectivo, solamente. Efectivo, solamente. Bueno. Pero además han destruido la libertad. Acá el pequeño comerciante, que ya está horrible, y te lo digo como pequeño comerciante, y que yo trabajo con pequeños comerciantes, todos familiares, nos están destruyendo. Destruyendo. Y esta bancarización obligatoria fue el puñal final para terminar de matarnos y favorecer a las grandes superficies. Porque el que puede mantener este aparato de bancarización, los aparatitos, que todos muerden. El POS muerde, el banco va a morder, todo el intermediario muerde, por lo tanto es inflacionario. Los precios suben gracias a la bancarización obligatoria. Así que a mí no me vengan con los puntitos de IVA. A mí con engaña pichanga, con los engaña pichanga no me vengan. Acá los precios han subido por la bancarización obligatoria. La bancarización obligatoria es inflacionaria. Porque acá tenemos terceros, porque son varios, que están mordiendo en todas nuestras transacciones comerciales. Cuando vas a comprar un paquete de pastillas. Nicolás, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Y vamos a hablar después de esta campaña de recolección de firmas. ¿Habilitar un plebiscito? Exacto. ¿Cuándo y con qué contenidos o con qué idea fuerza? Exacto. Acá se generó, gracias a abogados, escribanos, nucleados por el doctor Gustavo Salle, que es la figura más representativa de nuestro movimiento, han creado una papeleta de la cual estamos muy orgullosos, y por eso nuestra papeleta puede leerla cualquiera. Es simple, la encuentran en internet. Les voy a decir la página donde la encuentran. www.noalabancarizacionobligatoria.com Repito, www.noalabancarizacionobligatoria.com Sin tildes, todo seguido. Esa es la papeleta que le pedimos a todos que firmen. Básicamente dice dos cosas esa papeleta. Punto uno. Lo dice clarito, no hay dos bibliotecas. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Tu plata vale y podés trabajar con tu plata. Y no puede haber el cercenamiento de tu libertad y tu derecho que no me permitan trabajar con mi dinero. Eso por un lado. Y lo segundo, muy importante, que solo lo dice nuestra papeleta, nosotros le cerramos el paso a los bancos, le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado cuando se les caiga este fabuloso negocio que el gobierno les ha dado. Si juntamos 260.000, nos faltan 200.000, nos faltan 200.000. Pero si juntamos 260.000 firmas válidas antes de abril, la Corte Electoral nos habilita un plebiscito, que es una consulta popular para reformar la Constitución, para poner este mismo texto que primero se firma, después hay que votarlo. Hay que ponerlo dentro del sobre en las elecciones nacionales de octubre del año que viene. Cuando la gente vaya a votar a presidente, vote a alguno o no vote a ninguno, puede meter dentro del sobre nuestra papeleta. Y ahí tenemos que conseguir que la mitad más uno, la mitad más uno ponga la papeleta. ¿Qué te quiero decir? Todo el país tiene que enterarse de esto. Entonces, como grandes medios televisivos, los diarios, no hablan nada de esto. A nosotros no nos mencionan nunca. ¿Y por qué? No nos mencionan. Y porque acá hay una entrega a la banca. Acá hay mucha plata. Acá hay mucha, mucha guita de verdad. Mucha guita de verdad. Y los partidos políticos no son inocentes. Acá hay plata para todos. Nicolás, supongamos... Entonces, perdón, Daniel, porque esto es importante. Como diarios, los canales de televisión no informan de esto. Es fundamental. Es fundamental que nosotros hablemos de esto. Nosotros pasemos el mensaje. Pasemos la costa. Hablemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Hablemos de la bancarización obligatoria. Hay un instrumento para frenar a esta gente. Nosotros podemos volver a nuestra libertad que teníamos antes. Si quiero, vivo con efectivo. Si quiero, me bancarizo completamente. Y si quiero, tengo una parte conmigo y otra parte en el banco. O sea, lo irritante es lo obligatorio. Exactamente. Gracias, Daniel. Nosotros no somos unos radicales que estamos pretendiendo que se caiga a la banca. En absoluto. Nosotros no vamos por ese lado. A nosotros lo que no soportamos es que se nos recorte la libertad. Lo mío es mío y no me vengas a decir donde yo tengo que ponerlo. Y menos que me entregues a la banca. Nicolás, supongamos que hay gente que quiere firmar. ¿Cómo hace? Más allá de los datos que diste tú, de contacto... Perfecto. Te voy a dar un número de celular. Y te voy a dar una página de Facebook para que la gente vea videos, vea material. Página de Facebook y canal de YouTube es el mismo nombre. Siempre hay muchos videos. Tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube están los mismos videos. No a la bancarización obligatoria. Ahí es sencillo. Siempre es el mismo nombre. No a la bancarización obligatoria. Ahí no se encuentran. Y después un número de celular, fundamentalmente para los voluntarios, para que la gente en su pueblo, en su ciudad, quiera juntar firmas y quiera anotarse en la lista de voluntarios nacionales. Ahí les doy un número bien sencillo que no van a tener ni que anotar. 0-9-4-60-60-60. Repito. 0-9-4-60-60-60. Precisamos que todo el país se mueva. Y déjame decirte algo. El interior es el que está mucho más despierto. La población es del interior. Es la que está moviendo la aguja. Ojalá Montevideo despierte. Pero la gente que está más despierta, más atenta y que también está sufriendo más, es todo el interior del país. Pero el interior del país, te estoy diciendo, pasando el límite de Montevideo. Ciudad del Plata es un ejemplo. Bien. Nicolás Álvarez Moya, gracias por haber venido. Y desde ya nos comprometemos a seguir tomando el pulso cada tanto de esta actividad. Quiero decirte algo, Daniel. Y más estando en la radio de la Iglesia Católica. Además, como cristiano, quiero decirte que la comunidad cristiana está siendo un ejemplo. Está siendo un ejemplo. Es absolutamente normal que cada nuevo voluntario es muy común que sea cristiano. Vos sacá tus conclusiones. Pero acá hay grupos que todavía están luchando por el país. También hay muchos policías, muchos militares retirados, que están muy preocupados. Pequeños comerciantes, ancianos, gente grande, gente que ya vivió todo, gente que sabe cómo es la cosa y que están muy preocupados. Pero en particular la comunidad cristiana, quiero decirlo bien claro, en todo el país está a la altura de las circunstancias. Bien, vamos a retirar el celular que mencionaba Nicolás, 094-60-60-60. Y bueno, simplemente gracias otra vez. Y antes que termine el año, espero que tengamos nuevo contacto. Como dijo Ortigas, el tema está entre la libertad y el despotismo. Luchemos por la libertad, que la libertad no viene gratis. Hay que luchar por ella. Gracias Nicolás, vamos a nueva pausa y después seguimos en otras palabras, primera edición.